Hola, soy Alejandra Vega y esto se inspira a charlas cortas para conversaciones profundas. El ordenamiento del territorio en torno al agua es fundamental para garantizar el derecho a la alimentación y el desarrollo local. Por eso es tan importante en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este Plan Nacional de Desarrollo se relaciona con los núcleos especiales de reforma agraria y los territorios especiales para la producción de alimentos anunciados recientemente por la Ministra de Agricultura para la Guajira. Esto nos da una idea de los cambios que podemos esperar en los próximos cuatro años. Desde la FAO hemos terminado acompañando procesos de ordenamiento social de la propiedad rural, información que puede ser clave en esta nueva estrategia. Entre 2019 y 2020 acompañamos procesos de ordenamiento social de la propiedad rural en La Guajira, en Fonseca y San Juan de Cesar. Gracias a esa experiencia hoy contamos con una publicación que habla sobre las buenas prácticas, las decisiones aprendidas en el territorio. Ahora, escuchemos el territorio. La tierra para mí es todo. Yo estoy ligado a la tierra desde que nací. Todo ser humano está ligado a la tierra desde que nací. Me dediqué a trabajar la tierra desde muy temprana edad. Y de eso he vivido. Yo no he tenido en la vida ninguna otra fuente diferente sino la tierra. Reconocemos que la madre tierra es quien nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. La que nos da todo el tema de nuestros cultivos, la que nos provee el alimento para nuestros animales. Y pues es obvio que en el tema de tenencia como tal, nosotros debemos garantizar que ella se mantenga, digamos, en las condiciones que se requieren. Lo mejor que hay para mí es la tierra, porque de la tierra es que nosotros vivimos. Las acciones realizadas en el marco de este proceso se hicieron gracias a los procesos de participación que pudimos desarrollar en los territorios. Agradecemos a los líderes y lideresas que nos permitieron entrar en sus casas, tener confianza en la participación del proceso para que los equipos técnicos pudieran realizar levantamientos planimétricos, llenar los distintos formatos, revisar los enfoques diferenciales, revisar en conjunto con la comunidad cómo íbamos avanzando en el territorio, para que esta información luego fuera útil para la Agencia Nacional de Tierras en sus procesos de formalización. Alejandra, yo escuché una de las radionovelas, Las raíces de la tierra soñada. En esa historia hablaban sobre la presencia de tramitadores falsos en la región. Por aquí gustó mucho la radionovela. El desarrollo de campañas de comunicación relacionadas con los contextos locales nos permitieron tener una comunicación más fluida con los territorios, ser mejor escuchados por parte de la comunidad y por las autoridades locales. Buenas, mi nombre es Claudia Cabana y les saludo desde el municipio de Fonseca, La Guajira. Como mujer rural sentí el apoyo permanente del equipo profesional y como mujer lideresa tuve herramientas para invitar a más mujeres a ser parte del ordenamiento de nuestro territorio. Durante la implementación del plan de ordenamiento se contó con un enfoque transversal de género, con acciones prácticas visibles y efectivas en cada una de las etapas de intervención. En todos los instrumentos diseñados para la recolección de información se incluyeron preguntas que permitieron identificar a las mujeres que requerían atención prioritaria con enfoque diferencial y se indagó por su relación jurídica y material con el predio, las actividades de explotación que desarrolla y los posibles conflictos que pudieran afectar su relación con la tierra. Aprendimos mucho y las tareas se hacían mucho más rápidas. Por ejemplo, yo aprendí a utilizar la tableta en la recopilación de información. Gracias a la implementación de estos planes de ordenamiento en Fonseca y San Juan del Cesar, se pudo desarrollar un sistema integrado de información que nos permitió no solamente mejorar los tiempos del procesamiento, sino la seguridad misma de la información. Sin duda, un paso importante porque nos permitió manejar grandes volúmenes de información, evitar pérdida de la misma, hacer contrastes y poder hacer verificación durante el proceso. Para obtener mayor información, los invito a visitar nuestra página web, allí encuentran la publicación y la pueden descargar. Así llegamos al final de nuestro Inspira, charlas cortas para conversaciones profundas.